Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto, un nuevo vídeo y... hemos vuelto hemos vuelto, hemos vuelto, nenes estamos en World of Warcraft, un día más Rodacto 100, Orko Chaman y... he vuelto, he vuelto al WoW he vuelto al WoW sí, al menos un tiempo he vuelto al WoW un tiempo, he pagado un par de meses porque estoy solo en la residencia, al menos este fin de semana y seguramente esta semana Santa pueda jugar algo algo a WoW y bueno, he decidido he decidido grabar un poquito y no sé, y jugar jugar, intentar, de alguna manera también conseguir farmear y conseguir oro para pagarme los meses de WoW sin tener que pagar el dinero real, así que en ello estoy en hoy estoy, albiciote y bueno, nos quedamos aquí, estamos en Pandaria el bosque de Jade, tenemos misiones que hacer mandukas explotadas, así que vamos a ello y madre mía, que de tiempo, estoy emocionado, estoy más contento que todas las cosas ¿sabéis lo que yo he sufrido? lo que he sufrido con no, este más lo que he sufrido con este tema de no poder jugar a WoW y demás lo he pasado relativamente mal por el tema ese y es que, joder joder, duele cuando no puedes jugar a esto duele, duele mucho y más cuando estás bastante viciado viciado, viciado porque lo echaré menos lo echaré menos y bueno he entrado en Battle.net de nuevo y os he podido agregar a un montón de gente que me habíais mandado petición de amistad y aquí os tengo a todos estoy muy contento muy contento de teneros a todos aquí pi 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 muy contento muy contento podéis agregarme está la el Battle Tag está en la descripción y bueno, como veis va sin lag va sin lag esto va sin lag, que locura y bueno averiguamos ya por fin que lo del lag era provocado porque cuando está la residencia llena de gente pues se peta se peta el lag y se peta el internet y a mi me da lag y sufro y sufro entonces pues ahora que no hay nadie pues va bien y bueno que deciros que ya tengo la clave de lo que voy a hacer más adelante para que no se vuelva a repetir tanto tiempo sin poder grabar juegos online y tal de manera correcta y va a ser comprarme un un router inalámbrico se llaman no sé no sé de qué compañía si alguno habéis experimentado con ellos son unos pequeños routers que los puedes enchufar en cualquier sitio y te dan internet si habéis experimentado con ellos dejádmelo en comentarios y decirme cuál es la mejor compañía para ello hay varias compañías que dan este servicio está Orange está Amina y está Spunky Spunky me fío menos porque es menos conocida y tal pero es la que mejor servicio da megas ilimitados Amina da 100 GB y Orange treinta y tantos que te vaya bien habla con Sakoi en el cerro ¿cómo se llama esto? Macaco cerro Macaco así que no sé de momento tengo esa pretensión para el año que viene o para finales de este año de pillarme ese router y bueno pues poder soldado de la alianza joven ¿cómo que soldado de la alianza joven? pero si es Anduin Brin es Anduin puede que tengamos un problema claro encuentro el informe de Rico ah y me llevan ¿qué cojones? todo iba bien así que nosotros deciden separarnos un rato su cría y Kirin se fueron a hacer cosas de chicas venga Kirin hagamos cosas de chicas me quedo solo con Gorrok yo le dejo ser jefe por eso de ser el más grande ¿pero qué cojones? cosas de chicas ¿pero qué cojones es esto? ¿qué cojones? no lo había visto yo esta misión guarida de la bruja de Jade no pasar no se admiten visitas oye Gorrok ¿qué chica te gusta? ¿Sokia? ¿O Kirin? qué fuerte qué fuerte es esta mierda las estatuas es como si tuvieran vida propia aquí hay gato encerrado rico todo iba de maravilla yo sintio como nosotros estuvieran realmente unidos tras inspeccionar las estatuas ¿pero qué cojones es esta misión? no la había visto nunca hablar de la casa habla con la viuda zarpa verde ah aquí pues como se iba diciendo como se iba diciendo me voy a pillar el router ese para poder mantener una estabilidad con internet y eso seguir subiendo vídeos de WoW seguir jugando y el año que viene con Legion sobre todo de cara al año que viene poder hacer todas las cosas con normalidad todas las mamorras rice y lo que venga vamos a hablar con esto el informe de Kirin algo de reconocimiento ya exploraré esa zona de ahí y yo protegerá a Kirin del peligro no rico tú te quedas aquí procura que esta vez no maten a nadie oh dingue oh dingue por aquí Kirin no había visto yo estas misiones ah hay que seguirla pues como se iba diciendo chicos voy a pillar eso para que el año que viene no haya problemas y podamos jugar todos tranquilamente y en felicidad y vengan más vídeos de WoW al canal que al fin y al cabo es el eje central sobre el que se mueven todas las piezas que es lo que más mola no acabes encontré bombas de humo en mi bolsillo tendrían que servir si tropezara con algún enemigo le lanzaría una bomba de humo el rifle de Sokía se encargaría del res ¿qué cojones hay que hacer? ¿qué cojones hay que hacer? vale estira bombas de humo vale ok el corazón del dragón es esto esto de aquí arriba ¿no? habrá que subir pues como se iba diciendo chicos el año que viene con toda seguridad no va no va a haber el mismo problema que ha habido este año el año que viene me refiero al curso que viene con curso que viene me refiero a septiembre el año que viene voy a intentar conseguirlo cuanto antes el tema de del router ese porque la verdad es que me interesa me interesa fuertemente que bonita es Pandaria es que es acojonante yo la verdad es que lo echa mucho de menos lo echa mucho de menos el WoW y Pandaria como sabéis es una de mis zonas favoritas porque me parece una zona muy bonita con un trabajo de arte de mil cojones detrás de ella y me parece que es es la maldita clave esta zona es una de las zonas más bonitas de Warcraft soldado de la alianza joven no te muevas humana estás acorralado ¿qué quieres decir con que estoy acorralado no muerta? traigo refuerzas mira esto ya veo es el jodido Andin Brin tienes suerte de que no te mate aquí mismo pareces delicio volví al campamento con la presa yo aquí estaría encantada es el jodido Andin Brin y está aquí como un pringao el informe de Rico estas misiones tío están muy chulas porque tiene un toque así más le da un poco de dinamismo a las misiones no es mata 20 jabalíes mata 20 orcos mata 20 humanos no y mola mola que tenga este toque así más más peliculero pero pero es un poco raro es posible que Rico perdiera los estribos un poquito ah bien revés Jinchu pero que cojones la jodida versión de de Rico es cojonuda eh la verdad es que está chulo vamos a subir a nivel 87 ya mismo chaval nivel 87 nada nos plantamos en Warlords y voy a echar de menos Pandaria porque es muy bonito es terriblemente bonito y ya sabéis lo que lo que a mí me gusta ya sabéis lo que a mí me gusta Pandaria y es que la voy a echar mucho de menos me ha salvado la vida entonces Rico se lleva un beso claro espera que me quite la máscara pero que zingue le pasa a tu cara tú está está muerta pero que cojones que cojones le pasa a estas misiones pero si son totalmente cómicas parece un sketch de los el informe de Sokia pero si parece un jodido sketch de los Monty Python tío mirad que vistas se te va de las manos y mirad que poco lag es que me corro es que que cojonudo y esto debe ser francotirador pero si no hay que hacer nada solo hay que darles con el ratón y mueren la verdad es que este formato de misiones Blizzard en el joder es que me dais en todo el gusto son geniales este tipo de misiones perfecto intenta no matarme Sokia el centro de la aldea Jinju estaba despejado solo para asegurarnos Kering colocó unos barriles explosivos es que además es que estas misiones con todo el ambiente Pandaria el artwork que tiene Pandaria y demás es increíble por cierto los Jinju estos los hombres peces estos no conozco bien su lore tiene que ser interesante oh este es el la peste esta que echan los los no muertos que es absolutamente horrible los efectos que tiene que falta no falta nada más no voy a subir al 87 chavales que locurita cuando esto empezó hace ya la vida ya llevamos casi 30 episodios del ROAD que vaya tela aquí ha puesto otro barril no lo había visto vale estas misiones tío es que son son la clave tío porque te dan mucho 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 ambiente mucho no sé cómo decirlo te ambientan muy bien el rollo de Pandaria de la invasión de la alianza y de la horda sobre Pandaria vaya la invasión del descubrimiento teníamos vía libre Kirin comenzó a subir y la atrapan maldita sea otra red Jinju con lo cerca que estaba sentí que algo ocurría en el lado este de la aldea rico que fiera o sea que a este no los mató él le protegió la la orca con el rifle de francotirador venga chao que hijo de puta no me importa tu cara muerta chunga que cabrón tu cara muerta chunga joder que finura para decirle que es fea madre mía que fiera el rico vale viene mucha peña ya ha costado ahí bueno ha costado que venían muchas vale tampoco nos volvamos locos ok y sin lag tío hey una sortija que no me viene bien nivel 87 monasterio sadapone palacio mogu san oh tenemos ascensión tío ascensión donde está donde está aquí una pasada ascensión es una pasada tenemos pasión en el tiempo oh si voy de si voy de geal me dan más bueno vamos a ir de geal porque no matar infiltrados de la alianza vale vamos a ir de geal porque no tiempo espera medio 15 minutos vale lo de ascensión es el hechizo este que hace que tú seas te conviertas en esto que es una verdadera pasada es una pasada eso cuando se lo metieron dije ya era hora que me hubieran metido algo de esto para el chamán porque queda cojonudísimo queda cojonudísimo vale tenemos ahí para hacer cima Kunle y ahora después pero vamos a hacer esta de los infiltrados de la alianza antes de irnos a Kunle vale 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 oye estas putas águilas porque se meten en el lío si no les he hecho nada moríos 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 maldita sea uuuh hace mucho pero mucho que no voy de Geal eh a una mazmorra esta es no me acuerdo ahora mismo del nombre Bundrak ya está empezada ah no 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 la principal que tengo es restauración vale vale me he quedado así un poco diciendo what the fuck entonces tengo el lobito aquí aquí es que hace mucho que no cambio de especialización y tela que hace mucho que no voy de Geal tío que voy yo muy relajado Pichi Pichi compañero no vayas tú tan acelerado Pichi compañero hace muchísimo que no cojo un Geal eh pero mucho no tengo mana no me ha dado tiempo a coger el mana a restear quiero decir oye tú me van a matar que penoso que cojones está en combate no puedo restear pero ¿quién está en combate? no sé tío no me vuelvo a meter de Geal estoy perdiendo facultades de Geal pero mucho eh vaya mierda vale ya ¿puedo restear ya? no puedo no puedo restear ¿quién es el subnormal que se ha tirado al combate? subnormal me salgo del grupo son muy subnormales tío son muy subnormales son muy subnormales son subnormales perdidos yo no estoy en condiciones de ponerme a gelearles cuando se tiran a los putas serpientes porque sí paso paso me vuelvo a hacer misióncitas tranquilamente a matar putos infiltrados de la alianza oye ¿cuánto llevamos ya de vídeo? llevamos ya un buen rato 20 minutos ya wow 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 vale me ha dolido en el alma tío encima que no me han esperado ni a que resteara ni nada del cambio de especialización me he quedado sin maná penoso no me vuelvo a meter como como dps como o sea como heal vaya que yo es que he sido heal mucho tiempo con shaman y me han dejado 7 ramas verdes del campo de Mirko ¿dónde se consigue nada? aquí vale pues esta la podemos hacer sin problema rama verde esto es una culebra ¿por qué viene Nazgrim con nosotros? rama verde alguien infiltrado vamos a reventarle la puta vida vale ok vale 30 platacas 7 ramas verdes joder macho me gustaría hacer paseo en el tiempo para conseguir las cosas de paseo en el tiempo realmente pero es que me va a quitar tiempo de farmeo luego de oro y no quiero me ha mandado un mensaje de battle.net ahora contestaré vale ahí hay otra rama aquí un infiltrado vale pues vamos a llegar a nivel 100 en unos 4 o 5 capítulos más ¿no? o así porque luego lo que es Draenor no es tan no es tan tocho que me ha dado una una unas muñequeras que están bastante bien ¿dónde entrego la misión? vale ahí detrás vamos a hacer esta la de prender fuego a la casa aquí en el mirador pintoresco a ver si nos morimos compañeros venga vale genial boom hay que ir ahora a la aldea Macap que nada Grim quiere que nos reunamos con él allí así que vamos para allá hostia puta no me había fijado de esa pedazo de cuesta no sabía que subíamos tanto menos mal que tiene reencarnación el chamán chiqui joder vale es por allí vamos para allá vamos para allá la próxima vez me meto de DPS no quiero estar cuidando de la gente realmente y luego que la gente es muy subnormal vale no voy a hacer esta ya me voy a ir para Kunlite vamos a coger esto y vamos a ir ahora después para para Kunlite las misiones de de Drainor van a estar muy guays la de los lobos gélidos sobre todo van a estar muy guays vale completar ahora cogemos un vuelo que creo que nos puede llevar hasta la escalera velada esta ah pues no maravilloso y como se supone que tengo que llegar por allí como se supone que tengo que llegar para allá mi amor hace mucho que no hago ese camino la escalera velada pues era en algún punto cerca de aquí no tiene que estar muy lejos es que hace mucho pero mucho mucho que no hago misiones encima Kunlite creo que desde Pandaria creo que desde Pandaria no hago misiones encima Kunlite y es una zona que es muy bonita es una zona bonita es una zona bastante bastante bonita que merece la pena mucho las misiones que allí se hacen de todas maneras son bastante chulas también es que las de Pandaria en general son son orompaño por donde puñetas que va a subir han enviado un mensaje tal, tal, tal hasta el valle de los cuatro vientos vale vale que ir al valle de los cuatro vientos ok que está pasando el cerro este Macaku hacia el otro lado creo que se puede llegar por aquí no lo sé si no habrá que bajar hasta el río y pasar por aquí no me cago en la puta pero vaya que tengo que ir por el río creo así que no hay problema es que no tengo voladoras aquí en con este personaje en Pandaria así que tengo que ir a patita no pasa nada tampoco por un poquito de de trabajo en montura terrestre que toda la vida hemos ido en montura terrestre no pasa nada no nos va a dar cáncer ni nada y bueno pues de valle de los cuatro vientos creo que sé la zona que es la de la escalera velada creo que sé cuál es vamos a ver qué hacer así sin mayor problema espero no morirme vale corazón del bosque es muy zona muy bonita la zona esta el bosque deja de tela tela además tiene mucho olor mucho tal el rollo de los dragones nimbo que lo hice yo hace a finales de verano lo hice con cronar para conseguir los dragones nimbo la reputación de de la orden del nimbo que no me costó excesivamente es una reputación bastante sencilla y aquí hay un rare que tampoco creo que merezca mucho la pena hacerlo valle de los cuatro vientos y está ya la zona esta el valle de los cuatro vientos ya no te cuento de lo guay que es el jance esta zona ya es lo más bonito del mundo mi amor y aquí está chen chen hola hola estas son las misiones de aquí de de esta zona voy a ir a hacer las de las de cima kunlai que hace mucho tiempo que no las hago y me apetece se va por aquí hace mucho pero mucho mucho que no las hago ah no hemos bajado ah creía que hemos subido aquí a a flor eterna no no hemos pasado a la de abajo a la de a la que está el alcor y demás y demás y demás esta zona es una de mis favoritas el valle de los cuatro vientos me parece una salvajada de lo bonita que es quiero decir es muy 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 acogedora no sé dan ganas de estar allí viviendo meta harley hacía tiempo que no cogía la harley esta esta es una de las monturas más cuando estábamos en el vanilla yo en la brad cuando llegué en la brad y vi a la gente con la meca harley me quedé como hola y nada intenté conseguirla por todos los medios y la conseguí una vez suerte a los que compran en las tiendas de los grumel vale pues hay que subir la escalerita camino de los cien pasos nos va a llevar un momentito subir esta escalera pero vaya vamos a coger a Karn que es más bonito más propio de un orco mira la cabra esta aquí cabra montesa intenté conseguir las cabras esas se consiguen con reputación de el alcor la taberna en la niebla aquí hay un amigo un conocido de todos aquí lo tenemos ¿acaso existe una guerra justa? ¿acaso existe una guerra justa? Bracion el último de los dragones negros suministrador del príncipe negro el príncipe negro es gracioso porque es negro de verdad nada pero es es un personaje cojonudo Bracion seguro que tiene tiene un papel que en en Legion educando a los Saurok derrotas a Inglaterra está aquí más arriba así que no hay problema se hace y punto esta misión está caliente el agua ¿qué vende este? ah que desalcohólicas que el tigre blanco te proteja ah vale jocen atacan a Krumel bueno si hay problemas con los jocen tigres hay de todo encima Kullai o sea es 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 un sitio peligrosete mira como nos tiran sus mierda los muy cerdos oye no voy a hacer esta seguramente ahora cuando lleguemos hago las misiones del sitio en el que lleguemos el orco ha intentado golpearme yo no he intentado golpearte Grumel de mierda bueno ya llegamos pasaje antiguo Zimakunlay etc 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 está todo esto al máximo aldea Binan pues aquí estamos Zimakunlay maravilloso completar es un sitio es un sitio muy bonito eh la Zimakunlay es un sitio muy muy bonito alcalde baranezado te lo imploro ayúdanos por favor vale yo os voy a ayudar yo os voy a ayudar pero no va a ser en este episodio espero que os haya gustado este vídeo chicos espero que os haya gustado este retorno al WoW dejar un like favorito si lo queráis dislike si no os gustó y nos vemos en el próximo vídeo así que hasta la próxima chao